Las autoridades migratorias de México efectuaron el rescate de un grupo de más de 100 migrantes centroamericanos que se transportaban en un bus turístico que iba rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, la detención se dio luego de una revisión preventiva del vehículo donde se percataron las autoridades que ninguno de los tripulantes tenía documentación legal. El Instituto Nacional de Migración de México informó que a través de un operativo migratorio lograron ubicar y detener a un grupo de 100 migrantes centroamericanos que viajaban de manera ilegal y hacinados en un autobús turístico. La detención se dio en la casa de peaje de San Martín Texmelucán, en el Arco Norte, en el estado de Tlaxcala. Los agentes federales indicaron que en un punto de verificación migratoria solicitaron al conductor que detuviera el autobús y realizaron la inspección correspondiente corroborando que el grupo de personas, en su mayoría provenientes de Guatemala, viajaban sin documentos legales. El INM informó que se contabilizaron 44 hombres y 10 mujeres solas, 7 menores de edad no acompañados y 13 núcleos familiares compuestos por 37 personas. Asimismo, las personas adultas fueron remitidas a las instalaciones del INM para poder definir la situación legal de cada migrante dentro de México, mientras que los menores de edad y los núcleos familiares quedaron bajo el resguardo del albergue para la niñez migrante del DIF estatal. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.